chiquillos nos encontramos en una nueva jornada de pesca estamos en el muelle de la caleta del quisco así que voy a mostrar un poco las personas con las que las que están pescando y mostrarles lo que han sacado así que bueno el vídeo que hicimos hoy día está todo documentado todo como está salió muchas sierras fue selló un frenesí de sierra andaba con unos amigos también el cristal andaba con sus amigos también ellos son de cura cabí sacaron dos cabinsas bien bonitas con pesca huele así que en el muelle hubo pesca huele hubo pesca con señuelos y así que estuvo muy buena la jornada voy a mostrar un poco lo que hay así que todos los chiquillos mira sacaron una vieja hermosa voy a mostrar un poco los pescados que han sacado los chiquillos y vamos a estar acá miren todo lo que han sacado los chiquillos buena 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 acá cachen chiquillos veneci de sierra así que vean el vídeo chiquillos está muy bueno un saludo chiquillos el cristian el compa aquí estrella también que sacó sus cabinsas el rodrigo saludo el dueño de la tienda zona de pesca chiquillos para que pasen a visitarlo el compadre carlito y el maquinón aquí también que la rompió así que eso pues chiquillos el compadre leíto así que chiquillos vean el vídeo los voy a dejar a continuación está súper bueno señuelos sugoi por parte mía saqué los chiquillos sacaron con otros señuelos con otro tipo de caña otros carretes así que yo ocupé un carrete 4000 ocupe señuelos sugoi todos los patrones así que fue una jornada muy entretenida se pasó súper bien los chiquillos son súper buena onda así que vengan chiquillos a la galeta del disco a visitarlas chau chau hoy entraron las sierras dejen la hueá ahí para que juanito los dejen la hueá ahí dejen la hueá dejen la hueá no pueden engancharlo vieron tres sierras chiquillos al hilo de una vamos a ver si pillamos la de nosotros se viene otra sierras chicos miren que está bonita esa sierra oye la está rompiendo el amigo cristian o sea el amigo rodrigo perdóname perdóname el amigo rodrigo la está rompiendo mira engancharlo no te vas a ver que está bonita esa la sierras chiquillos que vos crees que vos vayas a ver más chiquillos jajajaja bien 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 usted está bien usted está bien ¿cómo está? la sierras chiquillos buen ronco otra sierras buen ronco hola Rodrigo un ronco bueno Rodrigo ¿cuál de cual es? eeeeh jale con eso Suboy coronando, chiquillo. Hay almuerzo, hay almuerzo. ¿Se la quebraron? ¿La quebraron? No, si, yo ya. ¿Te queme la ir? Ahora muestra la vaca choró. Ese. Buena maquinón. Locura de pescado. Me gusta el copete. Oye, el compa ha sacado ya. Llega cuatro el compa. Cuatro al hilo. Buenísimo, buenísimo. Ahora sigue vivo. Haciendo estragos. Deja de salir. El señuelo del agua. Afirma la cabeza. Ahí está la mía. Me mordió, no se enganchó. Estaban aquí abajo. Me dejó el tiranero, se saltó. ¿Se te saltó? A mí se me saltó recién. Póngale nomás. La cae flotando el compo 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 El compo trae otra sierra La cae flotando el compo 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 Los colegas sacaron una vieja Buenas chiquillos Uy, este relo es grande, ahí viene, mira el revés, pilla Todavía quedan, todavía quedan Todavía quedan, chiquillos Un lenguadito, un lenguadito bebé, tenía que salir el lenguadito bebé ¿Con qué salió? Salió con vinilos McVite chiquillos Ahí está, con un chuki, buena, buena compa No, yo no, sácalo Se va a ir a su despectiva devolución, abajo, abajo Ahí está su devolución chiquillo De esa, de curacaví los chiquillos, así que Les vamos a poner los curacaví, ahí tiene su cabeza, que bonita Con pesca huelen los cabros Eso, está con, miren chiquillos, voy a mostrar el pez Está con vinilo McVite, está con un carrete, ese es un mil, un Shimano Siena Y la cañita, ¿qué cañita es compa? Una Noevi Buena compa, los felicito, buen pescado Ahí viene, ahí viene el compa con su pescadito, ¿qué trajo el compa? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Levantala, levantala, levantala Eso, de nuevo, de nuevo, vinilo McVite, cabro, la está rompiendo ese vinilo Ahí está, miren chiquillo ¿Ese, cómo se llama ese vinilo? Buri Shake, ¿qué trae? Buri Shake, ¿qué trae? Este es el Buri Shake Vamos a sacarlo Ahí está chiquillo, miren, el Buri Shake, de McVite Dame compa, aquí, ¿de dónde viene usted oiga? De curacaví, de curacaví Está sacando con pesca, con pesca varia chiquillo Está haciendo el colega aquí con carnada ¿Qué carna está tirando compa? No, es un Pinta Roja Camaroncito, camaroncito Camaroncito Esos se llaman Pinta Roja chiquillos Son de la familia de los escualos Para que los conozcan chiquillos Estos están protegidos por la ley chiquillos No se pueden llevar ni hacerle nada Hay que devolverlos Aquí en Chile se llaman Tiburoncín Esos A verlo compa Ahí está Esos 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 Un Pinta Roja chiquillos Así se conocen acá en Chile La decía más que yo El foto es tuyo Uy, mira, mira, mira Que un lenguao Un lenguao, el lenguao de siempre El lenguao de siempre Ya, hasta cuándo ya Te lo de recuerdo con Julio Quiero saludar MacBuy chiquillos MacBuy MacBuy Ahí está, mira Cambió el compadre Cambió el MacBuy Sí Ahí está, mira Ah, anda concho de madre Que me querés morder Cuidada Cuidada Ahí Tienes que pescarlo Ahí viene De la guatita De la guatita Ahí dice que hay hasta el kilo De la guatita, compa De la guatita Ahí se va la devolución Para que vea la gente Que es responsable el hombre Tíralo más adelante Para que lo pesquen al cielo Ya, Juan, graba Te estoy grabando, Juan Mira Con el dorado Oh Oh Es chiquitito, güey Lo vamos a devolver, ah No No Oh Oh Gracias por ver el video.